Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy veremos El Control a una extorsión. Sí, la dictadura criminal y genocida de Nicolás Maduro y que apoya el gobierno de Gustavo Petro obligó a firmar un documento de rendición al presidente electo por los venezolanos, Edmundo González, para permitirle salir del país y que no terminara torturado o muerto, como suele sucederle a los opositores del carnicero de Miraflores. Estos son algunos de los apartados que obligaron a firmar al presidente electo. Como es de su conocimiento, en fecha 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en respuesta al recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución. La extorsión ocurrió en la casa del embajador de España y las fotos fueron divulgadas por la dictadura. Ahí se ven a los horribles fascistas, en especial a la comunista criminal, torturadora y narcotraficante, Delsi Rodríguez, una versión en femenino del horroroso Diosdado Cabello. Luego el embajador de España acompañó al presidente de los venezolanos al aeropuerto y lo despachó para España. La dictadura de Nicolás Maduro obviamente celebró porque básicamente humilló a todos los venezolanos, logrando bajo el método de la tortura que González firmara supuestamente ese papel. Y luego salieron a decir, Nosotros ganamos porque él lo reconoció. Y no, los venezolanos fueron los que ganaron, porque demostraron con las actas que juiciosamente recolectaron el 28 de julio ese triunfo. Desde España, así le contestó Edmundo González al dictador Nicolás Maduro. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que referendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Seamos claros, el pueblo de Venezuela ganó el pasado 28 de julio. No fue Edmundo o María Corina. Claro que se les reconoce y se les aplaude la valentía de sus liderazgos. Pero el ganador fue el pueblo soberano que grita libertad y que le dijo a Maduro fuera Petro, digo, fuera Maduro. ¿Qué opinan sobre la forma como la dictadura extorsionó al presidente electo por los venezolanos Edmundo González para obligarlo a su exilio? Los leo en los comentarios. A pesar de esta trampa, el régimen Castro-Chavista recibió otra estocada por parte del mundo occidental demócrata. El Parlamento Europeo aprobó reconocer al Mundo González como el nuevo presidente de los venezolanos. Pasamos a la resolución en su conjunto, votación nominal, se abre la votación. Se cierra. Aprobada. Este es un momento histórico. Entonces, ¿cuál era el afán? Pues obvio, decir que Edmundo González había claudicado y que el dictador seguía gobernando. Entre otras ridiculeces, el fiscal de bolsillo del dictador Maduro, todos los dictadores por lo general tienen un fiscal de bolsillo, anunció que Venezuela dictaba orden de captura en contra del presidente de Argentina, Javier Milei. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos en base a lo anteriormente dicho. Uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Burlich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Cuando los regímenes autoritarios empiezan a actuar de manera tan contradictoria y errática es porque su final está cerca. Así que tengan a la mano palomitas de maíz porque el espectáculo fascista que están dando Maduro y sus secuaces es de película de terror, pero con una luz de esperanza. Y es que el final de los tiempos de los comunistas castrochavistas está cerca. Para ver más episodios del control se los dejo aquí.